El señor Linares, él es el embajador del presidente Juan Guaidó en la República Dominicana y con él vamos a hablar de este recién finalizado proceso electoral en su país, Venezuela, y de cuáles serían las nuevas circunstancias que se presentan tanto para él como para el líder venezolano y presidente interino Juan Guaidó. Bienvenido Eusebio a Buenos Días Herreros, un placer tener. Muy buenos días Pedro, muy buenos días Ángel, muy buenos días María. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente de dirigirme a la población dominicana, a este lindo pueblo, a mis paisanos acá en la isla, y actualizar un poco la situación de Venezuela con respecto al fraude cometido, otro fraude cometido el día 6 de diciembre. Para continuar voy a informar que soy el embajador acreditado por la legítima Asamblea Nacional de Venezuela y por el legítimo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Es importante que quede establecido de esa manera. La pregunta adentroito que te hizo Pedro, al término de este proceso, validados los resultados, ¿cuál es la circunstancia, el nuevo escenario que se estará viviendo en Venezuela a partir del día 5 de enero? Lo mismo que se vivió en el 2019, una usurpación de poderes ahora de la Asamblea Nacional por un fraude cometido ahora en la elección de los asambleístas o diputados de la misma. Es decir, es una continuidad de los procesos que han venido ocurriendo en Venezuela desde el año 2017, cuando se llamó a elecciones presidenciales de manera fraudulenta, cuando se comitió el fraude en mayo del 2017, para entonces, pero del 2018, para luego asirse de la presidencia de manera fraudulenta y usurpar los poderes ejecutivos. Entonces, el bastión que nos queda es el bastión de la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo elegido de manera democrática, transparente, verificable y con todas las fuerzas políticas del país. Entonces, lo que es una continuidad de lo que ellos vienen haciendo desde hace años, que es usurpar todos los poderes de manera fraudulenta y violenta, así como tomaron el control de la presidencia, tomaron el control del Tribunal Supremo de la Justicia, tienen controlado el Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Entonces, es una continuidad de la dictadura. Pero entonces ahora, Eusebio, ¿cómo ustedes van a maniobrar el periodo por el cual fueron escogidos los legisladores actuales, los que escogieron a Juan Guaidó, los que han legitimado la posición suya y de otros embajadores como representantes en otras naciones? ¿Ese periodo venció ahora o es una convocatoria, además de lo irregular, porque Maduro fue solo, sin ningún partido político de oposición aquí? ¿Ese periodo venció o todavía Juan Guaidó es el interino, todavía es esa Asamblea legítima y hasta cuándo? Bueno, mira, hay un documento de transición que fue implementado a mediados del año pasado cuando el presidente Juan Guaidó fue nombrado y fue juramentado presidente de la República interino. Bueno, ese documento de transición prevé una continuidad parlamentaria en el caso de que no se pudiera implementar las elecciones. Las elecciones, el problema es que ese documento se basa en que tenemos que tener elecciones libres, democráticas y verificables, autónomas, transparentes, ¿ok? De la presidencia y por supuesto de todos los demás poderes. Eso lamentablemente no se ha logrado. Entonces, este documento de transición sigue vigente y ahí se establece o se prevé que la continuidad de la Asamblea Nacional en el caso de que no se haya podido nombrar, no se haya podido ejecutar unas elecciones presidenciales libres y democráticas. Es por eso que el periodo de la Asamblea Nacional se mantiene vigente hasta que no se logre las elecciones presidenciales democráticas con que puedan participar todos los actores, que sea algo realmente libre, autónomo, que no haya dolo, que los tentáculos del régimen no sean los que vayan a controlar esas elecciones, que puedan un árbitro internacional, unos veedores internacionales que aseguren que son elecciones verdaderamente transparentes y que es la que se va a obtener en esos resultados lo que el pueblo desea. Es por eso que a partir del 5 de enero ellos van a hacer un show para decir que hubo elecciones, que si ustedes no lo sabían, tienen que saber que el fraude se comete tanto en la ejecución de las elecciones, del voto per se, como del proceso entero desde el principio para estas supuestas elecciones de la Asamblea hasta ahora. La exclusión del partido de manera deliberada, entregarle a los partidos... Exclusión del partido no. Ángel, exclusión del partido no. Los partidos políticos tradicionales fueron intervenidos a través de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que controla a Michael Moreno, que todo el mundo sabe que es apegado al régimen. Los partidos tradicionales, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular fueron intervenidos y su junta directiva, su jefe de secciones, su jefe de regiones fueron sustituidos a dedo por el Tribunal Supremo de Justicia colocando a partidarios del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es como que aquí llegue a un grupo que es de un partido que tenga el gobierno y entonces agarra los partidos que son de oposición, los intervenga a través de... Aquí sería, ¿cómo se llama? La procuraduría, la sentencia de la procuraduría y destituye a la junta directiva y nombra a la junta directiva y jefe de secciones y de región de su mismo partido. Entonces, dentro de esos partidos tradicionales, ahora son unas células del PCV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, nombran, hacen eso y por supuesto que, ¿cómo van los partidos políticos a esa elección? Es imposible, porque ya no tienen control de partido. Ahora, Eusebio, el tema es el siguiente. Yo recibí una comunicación de la Embajada Americana. ¿De la Embajada? De la Embajada Norteamericana en el país, el viernes pasado, que tiene como título, como la epígrafe, tiene comunicado conjunto de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela. Y en su primer párrafo, que me voy a permitir leer, dice nosotros, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela, reconocemos la degradación del Estado de Derecho en Venezuela, debido a la falta de voluntad por parte del régimen ilegítimo de Maduro de obtener, de coma, de detener el narcotráfico y erradicar los elementos delictivos que usufrutan cada rincón de Venezuela. Consideramos que Nicolás Maduro, el dictador ilegítimo venezolano y cabecilla, cabecilla, dice el Departamento de Estado, del narcotráfico, y cabecilla del narcotráfico, déjame ver dónde fue que me quedé, representa un peligro para la estabilidad de toda la región Maduro, y no sólo de Venezuela, a fin de promover la seguridad del pueblo venezolano y de nuestro hemisferio, el narcorrégimen ilegítimo de Maduro debe responder por sus actos y enfrentar la justicia por los crímenes cometidos. ¿En qué está la situación? Esto es muy duro lo que está diciendo la Embajada, el Departamento de Estado, y que lo publicó la Embajada norteamericana aquí. ¿En qué está la persecución en la Corte Internacional a Maduro y su gobierno por los crímenes de la exahumanidad? Bueno, finalmente fue aceptada la moción, y recuerda que el problema que había allá es que quien presidía esa corte era una persona cercana a estos gobiernos medios dictatoriales, o dictatoriales y medios, entonces ya esa persona salió, y la Corte Penal Internacional está ya llevando adelante el estudio completo. Lo importante de que se haya emitido el informe de verificación de derechos por parte de la ONU, amigo Ángel, no solamente es que la Corte Penal Internacional va a juzgar y va a someter a la justicia a estos criminales que ya son criminales de la exahumanidad, violadores de derechos humanos y criminales de la exahumanidad. Ojo, eso, la justicia internacional en todos aquellos países que estén asociados, afiliados o sean parte de la ONU, tienen por obligación, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque ya es un crimen contra la humanidad, toda aquella persona que esté dentro de ese listado de criminales que esté en su país debe ser apresado y juzgado por crimen de lesa humanidad. No, no puede salir. Así que si aquí en República Dominicana... Hasta el avión presidencial lo pueden detener. Así mismo. Si aquí los señores llegan acá, como sea, sea por avión privado, el país que los recibe tiene la obligación ante el mundo de detenerlos y de someterlos... Y si no salen nunca del territorio y siguen controlando todos los organismos públicos y privados de ese país, ¿qué pasa? Se hunde el país. No hay mecanismos internacionales para sacarlos a patadas como se hizo con Saddam Hussein. Sí lo hay. Como se hizo con Noriega en Panamá. Sí lo hay, hermano. Sí lo hay. Porque ya Maduro se comió la mitad de Venezuela y no pasa nada. La mitad no. Se la comió entera. Ahí no queda ni siquiera... Ni siquiera la industria petrolera está funcionando. Ahí, para que hagamos memoria, los últimos cinco meses, Venezuela ha vivido de la gasolina que le lleva a Irán en un busque, violando todas las restricciones que tiene. En Venezuela no se genera petróleo ya. Es decir, lo único que había en Venezuela, importante, que quedaba, el último bastión económico era PDVSA y eran los campos petroleros. Era la producción petrolera. En Venezuela no se está produciendo petróleo. Todas ni se está refinando gasolina. Todas las refinerías están dañadas, están cerradas, están destruidas. Es decir, el mundo, ya mi país está completamente hundido. Claro que hay mecanismos. En la ONU establece un mecanismo. Lo que pasa es que para que haya un apoyo total se necesita que los cinco países miembros de esa comisión estén de acuerdo. Esa comisión la tiene Estados Unidos, Rusia. Hay dos grandes países que siempre votan en contra, que son Rusia y China. Que son los acreedores principales de Venezuela. Exactamente, los acreedores y son los que han apoyado al régimen. En los últimos, en el último año, se ha retirado el apoyo, por lo menos, militar y táctico de la parte de Rusia. Los chinos se mantienen explotando de manera ilegal y legítima el oro de allá del macizo guayanés. Ok, sí, no, no, han cometido cualquier cantidad de irregularidades y ya eso estaba... Ahora, ¿qué significa Guaidó, para Guaidó, para el movimiento que ustedes han encabezado? Que República Dominicana y unos 15 países del hemisferio han iniciado un desconocimiento internacional a este proceso electoral, esta farsa que se llevó a cabo el pasado domingo. Significa que el mundo está claro de que en Venezuela hubo otro fraude que las personas que están allí o las que se van a acoger a la asamblea a partir de enero son otros criminales que están tomando el poder legislativo de manera fraudulenta. Esos señores, me imagino que en algún momento, o me imagino que a partir de enero serán incluidos dentro de la lista de las personas que están sancionadas tanto por la Unión Europea como por... La mayoría ya está sancionada por la Unión Europea y por Estados Unidos. Sí. No, y por Estados Unidos y por la gente de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recípro, Cotear, de la Guardia República Dominicana, es miembro. ¿Qué significa para nosotros? Significa que la lucha continúa, significa que la comunidad internacional nos sigue apoyando, significa que nosotros tenemos que seguir trabajando, ya se pidió ante la ONU hace tres meses que se activara el R2P, que no es otra cosa que la responsabilidad de proteger a un pueblo que está en manos de unos forajidos y criminales, porque el problema de Venezuela, hermano, no es que los venezolanos no hayamos luchado y hayamos peleado y hayamos marchado y hayamos protestado. Hay más de mil muertos por protesta y hay miles de personas detenidas y violadas sus derechos por protesta. El problema es que Venezuela está minada de forajidos desde la usurpación de la presidencia por un delincuente, por un terrorista, por un narcotraficante que tiene un grupo de países violadores de derechos humanos, terroristas, paramilitares que tienen el control del país. Militares cubanos. Los militares cubanos son los que manejan la inteligencia y todo el aparato represivo y militar. Hay más de 700 militares oficiales que están detenidos, ¿verdad? Es decir, el que se medio asoma, el que medio quiere apoyar la democracia... Me muera la cabeza. ...y lo asesina, como pasó con el capitán... Finalmente, Eusebio, en 30 segundos, ¿qué sigue? ¿De parte de nosotros? Vamos a este fin. A partir de ayer comenzó la campaña para hacer la consulta popular en el cual estamos pidiendo que el mundo se entere o que el mundo nos apoye, sobre todo en el tema de la responsabilidad de proteger al pueblo, porque nosotros definitivamente necesitamos un apoyo no solamente diplomático, otro tipo de apoyo. Eso es lo que viene. Nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir el pie de guerra hasta que logremos que cese su pasión y que logremos elecciones libres presidenciales y de la Asamblea Nacional. El apoyo que ustedes necesitan es que los norteamericanos digan, sí, vamos a sacar a Maduro, busquen la resolución en la ONU y saquen a patadas a Maduro y a su cuadrilla del poder. ¿Cómo mataron al científico iraní hace un par de semanas? Ah, sí, bueno. Entonces, saben que todos esos señores que tienen el poder en Venezuela están solicitados por terrorismo y narcotráfico. Entre los cinco primeros hay más de 100 millones de dólares. Ya tiene que haber un cambio de la retórica norteamericana. Hay que acabar los discursos, los documentos, esto... Eso es así. De la palabra a los hechos, de los documentos a las armas. Así se suman las dictaduras y los gringos saben de eso. Yo quiero agradecerle a ustedes esta oportunidad y quiero pedirle a mis hermanos venezolanos que nos están sintonizando, que sí que son muchos, porque ustedes tienen mucha sintonía, que no dejen de ir a ejercer su derecho en la consulta popular, ya sea de manera virtual o el día sábado de manera presencial. Esperamos que vayan todos de manera, como una masa completa, de manera que demostremos que la mayoría de los venezolanos quiere un cambio radical en Venezuela. Gracias, Eusebio. Gracias a ti por acompañarnos. Gracias, patrón. Gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Mañana nos vemos en una nueva entrega de Buenos Días, RD. Vaya Eusebio, un placer. Gracias, Eusebio. Gracias, Eusebio.